hola qué tal amigos de youtube acaso amigos ser daniel juan en un nuevo y pues bueno esta vez nos vamos a pasar el waku waku 7 un juego que ya saben viene de esta saga de la que sería el galaxy fight y la del super star stars y pues bueno voy a manejar a esta pequeña chica a harina y también la manejo porque hay una canción especial que exclusivamente a ellas se la dieron y que va a salir pero en la antepenúltima pantalla que parece el opening de un anime también es como un exclusivo ahí que y pues bueno este juego me ha costado mucho intentarlo grabar ya que ya saben para grabar y np de juegos de neo juego pues hay que tener desactivada la mv ram y pues bueno eso yo no lo hice y bueno en fin eso fue una una total mierda para poder pasármelo pero bueno aquí no me la voy a escoger y pues bueno nada por cierto me tengo esta pequeña ruptura pero sólo sirven los tres primeros combates ya a partir del cuarto ya es que es imposible y pues bueno ya saben como siempre yo cojo y les leo un poco de información del juego entonces waku waku 7 es un videojuego de lucha publicado en 1996 por la empresa zoomsoft para el sistema arcade neo geo notas de que waku waku 7 no es una secuela se llama así en referencia a los siete personajes principales sin contar a bonus kung y fernández o ferna ferna de at waku waku 7 tiene una característica irregular fijado para un juego de lucha de su tiempo e incluye características comunes a los juegos de lucha de snk el juego tiene una lista de nueve caracteres dos de los cuales estaban disponibles sólo en el modo versus de los puertos de consola cada uno tiene un estilo de juego significativamente diferente y parodia un personaje de otro juego cada personaje tiene un movimiento especial conocido como hara 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 el cual es no bloqueado pero tiene un tiempo de varios segundos de carga lo cual deja a la persona y el personaje invulnerable mientras realiza la animación o vulnerable se dice que la persona que recoge las siete bolas legendarias de guen mishin tendrá su deseo más querido con concedido aquellos que encuentran una de las bolas se obsesionan con el deseo despiadado de obtener a los otros o sea a las otras esferas que serán victoriosos en la amarga batalla a convertirse en el sueño de todas las esferas la victoria o la derrota todo está en tu mano o sea esta es la historia del juego y lo que el juego nos quiere así como contar es que si reunimos las esferas o sea las siete podemos elegir o bueno nuestro personaje ya quisiera que pudiéramos elegir el deseo que queramos nuestro personaje puede elegir cualquier deseo y pues bueno aquí les voy a leer los personajes del huevo le voy a leer primero a harina y entonces harina es un adolescente con orejas de conejo que le gusta pasar el rato con sus amigas que también tienen orejas de conejo y hacer deporte con la esperanza de encontrar un novio maravilloso se lanza a la búsqueda de las esferas waku waku la petición al final del juego es tener pareja que resulta ser Rai bueno eso ya Rai es un estudiante de secundaria que hace novillos para dar largos paseos en bicicleta vestido con gafas bufanda y chaqueta sueña con convertirse algún día en un ganero esta es la búsqueda de las bolas waku waku por la emoción y su único deseo es tener aventuras dandyji es un renombrado cazateseros que ha sido contratado para localizar las siete bolas waku waku acompañado de su hija adoptiva Natsumi y su gato Rinpo inicia un viaje en busca de las mismas es ese que se parece a Indiana Jones por eso este es bonus cool ya saben que aparece en el galaxy fight y hablando de dandyji dicen que el juego es mucho muchísimo más fácil con ese personaje creo que es el más fácil y bueno yo la verdad no entendí ciertos movimientos no pude pero he visto que si uno le coge otro rollo es mucho más fácil así que le recomiendo a dandyji con harina es un poco difícil acabarse el juego pero la ventaja de ella es que tiene ataques a distancia que ya ahorita lo vamos a ver continuó mauro mauro es el apacible guardián del bosque perdido que puede entender fácilmente la lengua humana cuando se encontró con munji ella le cogió cariño y le puso el nombre de mauro mauro tiene la esperanza de volver a munji con sus padres protegiéndola además de las personas que se tratan de robar a su waku waku en su final encuentran a los padres de munji pero éstos huyen aterrados poli tank zeta o sea éste este tanque mecha desarrollado por el departamento de policía de la ciudad waku waku tiene un objetivo de tener cualquier acción criminal se encuentra pilotado por el policía chihuru tokugawa y su perro parlanchil hamusuke que también cumplió la función de mecánico su hara hara que hara 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 es cuatro veces hara hara es el más lento del juego con más de 7 segundos para terminar la animación su deseo es reparar el poli tank que quedó como chatarra después de combatir a fernández seguiría slash slash es un misterioso personaje de cazademonios a pesar de ser también un demonio y sociable con los humanos su principal tarea consiste en perseguir y castigar a los malvados demonios que se escapan de su mundo a éste tis es un sirviente robot creado con el doctor lombioso y viven con éste con éste junto a otras seis sirvientas robots después de que su creador fuera víctima de una enfermedad tis intenta curarlo localizar las waku waku como también usar ese poder para volverse humana éste también es buena personaje para pasarse el juego porque tiene unos buenos ataques a distancia entonces también lo recomiendo a personajes especiales bonuscum bonuscum es un saco de boxeo del planeta de los sacos de boxeo que soñaba con ser luchador viajó por el universo tratando de cumplir su sueño cuando conoció al maestro de artes marciales rowwick éste accedió al señal de artes marciales a condición de que bonuscum le sirviese como saco de boxeo bonuscum estuvo de acuerdo y después de aprender artes marciales viajó a través del universo para perfeccionar sus habilidades él previamente apareció en otros videojuegos llamado galaxy fight del que yo les había dicho al principio de que empezara este vídeo a ver cada vendría del jefe final fernández o fernández en japón fernández es el jefe final de waku waku 7 despierta tras colocar las siete olas en el momento en el esfera gigante que sembrará el caos por la ciudad su hara 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 es el más rápido del juego cargan menos de un segundo fue el tercer juego de lucha de sunsoft después de su después de su minio de 194 superfanicon spin off de la serie hebereke que por cierto no he traído ese juego tengo que traerlo entonces yo supongo que ya próximamente lo traeré porque se supone que ese sería el primero de todos o también el sugui hebereke y su galaxy fight de 1995 universal warriors su primer juego de lucha 2d aunque los números en títulos de juegos y otros tipos de medio se utilizan para decir si son secuelas el título del juego se refiere a sus siete personajes jugables en la lista la palabra waku waku es un japonés onomatopeya de sonidos de excitación 2 años más tarde sin ser que trabajó con una pequeña compañía santa claus en la predicción del del super hasta estar en 1998 para el sega stv y bueno también posteriormente para la sega saturn y harina de waku waku 7 hizo un cambio en el en el en el en el juego shangai musumi o mahon girls del 2011 en japón bueno como ven eso fue toda la información que que yo les puedo ofrecer acerca de este waku waku como ven con ray es sólo darle ataques a distancia no tienen que ser absolutamente nada más y verán que este personaje cuando es de los primeros que salen del juego es muy fácil hacer la ruptura que yo le hice con esa patada impulsada es demasiado fácil y bueno que más aquí me cubre y le saco aquí el super por cierto este super se saca con los cuatro botones lo pulsan los cuatro botones al tiempo y ella activa este digamos como esta mini protección o o mini invulnerabilidad que dura para ahí uno o dos segundos a lo estoy demasiado perdona ray por cierto el juego también se los puso en español perdón si no puede leer algunos títulos o cosas pero estaba leyendo más la información del juego este es el demonio ya saben el que caza a otros demonios que cruzan en mundo de él a este y bueno miren aquí este cuando es de los últimos es demasiado juguido cosa también que no me gusta de este juego es que cuando uno está mejor dicho cuando uno lo tumban y nos dan ese símbolo para apretar el botón rápidamente para que el personaje se levante es que no se levanta en ciertas ocasiones y eso nos ponen en clara desventaja pues claro el enemigo puede rematar con un golpe en el suelo lógicamente nosotros a ver nosotros también podemos pero yo no puedo yo intenté aprenderme de la esta pero no sé resulta muy difícil además que yo esté estos juegos de lucha como bien lo he dicho de los juegos contecado ya saben que yo no tengo un mando arcade intentaré conseguirme uno pero bueno aquí ya vamos con el round 2 a ver qué tal nos va a ir es que este hay que tener mucho cuidado y toca a ver esperar a un lado de la pantalla y esperar que se vende miren aquí ya se vendió aquí le puedo meter esta patada y rápidamente un ataque a distancia listo aquí ya tiene la super activa entonces con esta lata cuando nosotros también tenemos la super activa casi no podemos hacer un daño así esperen activa también la super activa también aquí otra ya se vende y listo aquí ya quedó vendido y le hacemos lo mismo aunque la gran mayoría de veces este ataque a distancia no se lo come pero bueno la super también es lo que les deberían siendo miren aquí en el activo ayuda también a que nos quiten menos o no nos quiten nada a golpes o ataques especiales enemigos el ataque de harina en las especiales nos paramos sobre un lado saltamos y oprimimos los dos primeros botones si mal no estoy más izquierda a derecha y listo miren aquí ya viene la canción especial voy a quedar que haya un momento bueno como ven esa es la canción especial de ir para allá para que la pueden también escuchar ya por aparte porque esa sale en la neo geo la versión que sale para la neo geo aunque creo que éste también está en prestation en saturn igual que el galaxy fight no me acuerdo bueno esta es solo ataques a distancia pues si no se pone muy pesada miren aquí me alcanza a levantar y le activo rápidamente el poder especial miren aquí cogemos la auto para el otro lado y ataques especiales y como ella sola va corriendo hacia nosotros esta también es una gran ventaja que nosotros tenemos a ver miren round 2 bueno aquí nos tira esta estrella nos activo la super nuevamente lo intentamos pero no pague aquí un par de patadas le activo esta especial de instancia como ven esas tres chicas que están allá al fondo animando son las amigas de harina son las tres de hecho si pensaban que son los mismos son tres y con ella ya serían cuatro en total aquí la cogemos y le hacemos el golpe ese la patada esa vamos a reactivar la super esta esa ataque en el cielo que deseo ese casi yo no lo hago porque hay ciertas desventajas entonces es mejor hacerlo pero así recto porque también hay uno que lo podemos hacer y el poder coge como una curva hacia arriba entonces es mejor este listo eres solo una copia yo soy bueno aquí vamos a ver la cinemática de cuando ella pone las siete bolas en el monumento que nos proporcionaría un deseo por haber reunido las siete esferas del dragón aquí ya sale fernández que es un hijo de puta completamente mira por allá se ve harina por favor gana voy a hacerte desarrollar más y ahí tenemos a fernández siempre sonriente hijo de puta estoy contigo bueno aquí hay que esperar que se venda ahí miren siempre que él vaya a carrera es cuando él se vende y empezar a darle estas mierda lo hacemos por un lado y más o menos cuando cuando nos recuperemos de la patada empezamos rápidamente a hacer estos ataques a distancia miren miren un suelo golpe todo lo que me quita hay que tener mucho cuidado con este jefe este jefe ya saben los que los jefes de medio juego como son de rotos aquí lo vamos a tirar esta bueno voy a activar la especial ahí queda vendido pero no me arriesgo yo prefiero esperar aquí de la carrera yo creo que ya no demora en la matar yo creo que ahora activamos especial y patada ahora listo a ver este primer round fue sencillo vamos a ver miren ahí como todos están como asustados de los grandes estas peleas hacen referencia a estos tipo peleas así ultraman o los power rangers ya cuando están en el robot para combatir a los demonios o estas peleas de doxi y la nociedad y con las otras bestias más o menos esta pelea así gigantesca modo por ponerla lugar de peleas gigantes ya vierguy ese combo que hoy en principio el lo peor es que le di al botón y no se paró, pero bueno, ya me voy a concentrar aquí un poco, a ver aquí patada, golpe a distancia, golpe a distancia, no se los quiere comer, ahora, es que siempre hay que mantenerlo a raro con esos golpes a distancia, esa especial la podemos parar con este, con estos ataques a distancia, o también podemos detenerlo con la super especial, o sea, pulsando los 4 botones a las 10, ah, por cierto, una cosa que se me había olvidado decirles es que nosotros empezamos con una esfera, como una allá abajo donde dice Fou, por cada enemigo que vayan los derrotando, pero lógicamente se nos va sonando una piedra, que ya está muerto, y ya está muerto, y ya está muerto, y ya tenemos arena wins, ahora vamos a ver el final, ya otra vez volvemos a un tamaño normal, gracias, a ver si alcanzo a leer, gracias a tu ayuda se fue Fernández, voy a realizar tu deseo ahora, yo quiero enamorarme, caramba, estoy avergonzada, ¿dónde estoy? ahí tienen a Ray, hola Rina, ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo es posible que tú estés fuera? a los dos les puede dar esa patada, y pues bueno, ya solo quedarían los créditos y congratulations al crear, total, ay, harina, un millón trescientos diecisiete mil ochocientos puntos, bueno, aquí ya solo serían los créditos, ya, ya solo vendría lo que vendría siendo marcar el juego y listo, ya tendría los tres juegos que lanzó Sunsoft, y me faltarían los de Super Nintendo y listo, ya, estaríamos a mano, WakuMaku Music, no, este juego a mí, listo, me dio muchos problemas de grabación, pero el juego es, a mí me gustó mucho este juego, yo lo recomiendo, le recomiendo que lo intenten poder con todos los personajes, que miren a cuál personaje ustedes se van a acoplar, y pues bueno, ahí ya ustedes decidirán si se lo quieren pasar, o no se lo quieren pasar, o quieren jugarlo nomás por echar el rato, pero bueno, yo ya solo grabo las iniciales después de los créditos y listo, no sería nada más de mi parte, mira, ahí tenemos ya una imagen de todos los personajes, Sunsoft, listo, entonces sería S, S, R, I, D, D, listo, bueno amigos, hasta acá llegamos, entonces nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!